Con un impecable picheo y un doble remolcador de Eric González, los Leones del Escogido vencieron con Mercador una carrera por cero a los Tigres del Licey para quedarse en la primera posición del stand-in. El triunfo fue para el relevista norteamericano Tristan Arker, que puso su marca en 1-0 luego de trabajar una entrada en la que permitió un hit. La derrota recayó sobre el norteamericano de los Tigres Kevin Munson, que ahora tiene marca de 1-2. La única carrera del encuentro fue fabricada en la octava entrada por Eric González, quien después de un out conectó doble por el Jardín Central, que permitió que Robélis Reyes anotara en carrera. En el Estadio Francisco Michelli de la Romana, los Toros del Este aprovecharon un error del shortstop Luis Valenzuela y consiguieron una victoria 5 carreras por 4 ante las Águilas Ibaeñas para quedarse solos en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. La victoria fue para Michael Dimmock, que trabajó un tercio de entrada y ponchó un hombre, mientras que la derrota recayó sobre Wendy Peralta. Por los Toros, Peter O'Brien y Teóscar Hernández conectaron cuadrangulares y el veterano Hunter Pence se fue de 4-3 con un doble y una carrera empujada. Pasando al Estadio Julián Javier de la ciudad de San Francisco de Macorís, las Estrellas Orientales aprovecharon un cuadrangular con las bases llenas de José Miguel Fernández y vencieron con marcador 6 carreras por 4 a los Gigantes del Cibao. La victoria fue para Henry Sosa, mientras que la derrota fue para el norteamericano Scott Barlow. Después de la jornada del martes, la pelota invernal dominicana tiene a Estrellas y Leones empatados en el primer puesto con marca de 25 y 20. En el tercer lugar, los Tigres con marca de 24 y 21. En la cuarta posición, los Toros del Este con récord de 21 y 24. Y en el quinto puesto, empatados con marca de 20 y 25, están Águilas y Gigantes. Este miércoles, los Tigres enfrentan a los Leones en el Quisqueya. Los Gigantes viajan a San Pedro para enfrentar a las Estrellas y los Toros se estarán enfrentando a las Águilas en el Estadio Cibao. ¡Gracias!